El fichaje de Javier Chicharito Hernández causó un gran impacto con el Sevilla y de a poco se ha ido ganando la titularidad. Sin embargo, el técnico de los nervionenses, Julen Lopetegui, ha dejado en claro que ni el Chicharito ni nadie tiene el puesto asegurado. No tiene la titularidad garantizada, ni Javier ni nadie. Viene a ayudarnos a tratar de hacernos mejores, sentenció el estratega en una entrevista concedida al diario El Universal. Lo que sí tiene claro es el motivo por el que ficharon al delantero mexicano. Su experiencia es importante dentro del fútbol europeo. No en todas las situaciones Chicharito fue titular y aún así ayudó a sus equipos. Por eso estamos convencidos de que ayudará a conseguir los objetivos. Ese es el motivo principal de su fichaje. Según la prensa española, Hernández saltará el próximo fin de semana como titular frente al Levante, primera ocasión que tendrá la oportunidad en la Liga. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.